Cuando creías que habías visto toda la brutalidad de los ladrones, estas son motochorras, motochorras brutales. Se bajan las dos de la moto y a una chica que estaba sola en la vereda, en la zona de La Plata, le dan una verdadera paliza. Se abalanzan sobre Sabrina, que tiene 18 años. Sabrina estaba en la puerta de su casa en 121 y 67 y el ataque es terrible. Son dos mujeres golpeando y arrastrando con brutalidad a otra mujer. Motochorras, terrible ataque ocurrido en La Plata y todo por un teléfono celular. La golpearon tanto que el padre tuvo que llevarla a un hospital para que la revisen a ver si le habían quedado lesiones. Afortunadamente, Sabrina está bien, pero las motochorras, estas motochorras brutales, siguen sueltas en La Plata. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. En la quietud de la noche, de repente, un patrullero aparece en escena y empiezan los tiros. tiran los ladrones y disparan y gritan, tirate al piso, tirate al piso, los policías de Lanús. Esto pasó en Ranguni y Lavallol, en la zona de Remedios de Escalada, zona sur del Gran Buenos Aires. Los patrulleros persiguen a un grupo de ladrones que cometieron una entradera en la zona. Rápidamente la policía los detectó y empezó la persecución. Al menos dos ladrones lograron escapar corriendo. Pero inmediatamente después del tiroteo, uno de ellos fue detenido y también fue secuestrada un arma de fuego. Tiros en la noche, en la zona de Remedios de Escalada, un robo y un delincuente detenido. Presten atención a estas imágenes de un hecho ocurrido en La Plata. Parecen policías en un allanamiento. Pero no lo son. Tienen las camperas, tienen los chalecos antibalas que los identifican como policías, pero en realidad son ladrones. Y simulan realizar allanamientos para meterse en tu casa y robarte. En este caso no lo pudieron hacer, pero aquí los captó la Cámara de Seguridad de la Vivienda y en otro hecho olvidaron un arma y un celular. Con estos elementos, la policía de La Plata realizó una investigación y acabó con estos allanamientos con la banda de los falsos policías ladrones. Siete allanamientos se realizaron en La Plata y capturaron a cinco personas, entre ellas una mujer que era la que les manejaba el auto a los cuatro chorros. Secuestraron armas, dinero y objetos robados. Así, la policía de La Plata, al cabo de casi tres semanas de investigación, terminó con la banda de los falsos policías ladrones. Con sigilo extremo, arrastrándose por el piso, este ladrón entra de madrugada a una carnicería en Rosario para robar. Se arrastra despacito, pero con el objetivo entre ceja y ceja. La caja registradora va directo hacia ella. Apenas se levanta del piso para empezar a abrirla y tomar todo el dinero. Trescientos mil pesos se terminó robando este ladrón que repta. Después, escapó del mismo modo, deslizándose, arrastrándose por el piso hasta llegar a un agujero que él mismo había hecho en el techo del negocio. ¿Pero por qué hizo esto? Porque evidentemente conoce el local. Sabe que está lleno de alarmas y sensores. La única manera era esta, tipo película misión imposible, deslizándose, arrastrándose por el piso hasta la caja registradora. Lo viste enregistrado en cámaras.